¡Hola! ¿Qué tal, gentecita? ¿Cómo están? Estoy súper feliz y ya sé que estaba súper perdido, pero traigo unos lentes de gato. Y estoy súper feliz porque ya volví después de dos semanas sin estar aquí con todos ustedes. Quiero pedirles bastantes disculpas, las vacaciones, en verdad, en verdad. Soy un desobligador de lo peor. Y pues en sí me han pasado varias cosas, nada más mi cabello se está haciendo un poco azul por el matizante. ¡Pero bueno! Ya casi duró un mes con el cabello, así que podré volverlo a pintar negro ya. Como puedes ver en el título, te traigo muchísimos outfits, ni siquiera recuerdo cuántos son. Pero el caso es que te traigo muchos, muchos, muchos outfits y... Bueno, más que nada son los outfits que yo estuve utilizando en mis vacaciones. Y bueno, la gente me decía que me vestía muy bien. De hecho, gente que ni siquiera conocía, aparte de que mi familia me decía, ¡Oye, te ves muy bien el día de hoy! ¡Oye, te ves muy original el día de hoy! Mucha gente aparte me decía, ¡Oye, qué bien te vistes! Así de que como que me veía pasar diario por donde mismo. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a hacer un video sobre los outfits que estuve utilizando en mis vacaciones. Y estoy seguro de que te va a encantar, pero yo no quiero estar con más rodeos para no aburrirte. Así que vamos a comenzar con este video súper ya. ¡Oye, te ves! ¡Oye, te ves! ¡Oye, te ves! ¡Oye, te ves! Como pudiste ver, utilizo muchísima, muchísima, muchísima ropa de esta página que se llama Like in the Box. Quiero hablar un poquito independientemente ya que viste los outfits. Esta página tiene muchísima, muchísima calidad. ¿A qué me refiero? Muchísimas páginas chinas tienen mucha ropa y tienen un precio más accesible que Like in the Box. Pero la calidad es muy diferente. En lo personal a mí se me hace que tiene muchísima más calidad Like in the Box. O más bien que encuentras cosas de más calidad, o sea, encuentras cosas como de calidad bajita, pero que se ve padre. Y también encuentras cosas de calidad media y que se ve padre también y eso está mejor. Así que yo te recomiendo 100% esta página, súper segura. Si compras el envío más rápido, llega tu paquete rapidísimo. Cuestión de dos semanas ya tienes la ropa que tú quieras. Y no sé, se me hace como que todo mejor hechecito. Pero pues es simplemente mi punto de vista. Así que yo te invito a que vayas y conozcas la página. Abajo te estoy dejando los links de todas las cosas que te dije que son de esta página. Y dale un vistazo bueno, críticalo por tu propia cuenta. En verdad, yo te la recomiendo. Y te lo digo abiertamente, mejor que todas las páginas que te he recomendado. Esta para mí es la mejor. Así que ve aquí a la cajita y ve a los links que te estoy dejando. Y eso fue todo por el video de hoy. Les mando muchísimos saludos. Yo les deseo que su año haya empezado con toda la actitud. Así como lo estoy empezando yo. Gente que estoy como cagado de felicidad. Yo creo que si me pongo una cosa más en la cara o en la cabeza ya voy a parecer niña. Porque tengo cabello rosa, bueno, morado y tombrero y lente de niña. Pero no importa porque estoy muy feliz y estoy empezando el año con toda, toda la actitud. Quiero que tú también lo inicies de la misma manera. Así que feliz navidad, feliz año nuevo. Y este es el año, este es nuestro año. De todas las personas que están viendo este video y mío. Este es nuestro año, gentecita. Este año triunfamos. Y bueno, este, mi propósito es llegar a un millón de suscriptores. Así que si quieres ayudarme. Lo tienes que darle, suscribirse en el botoncito aquí abajo. Ok, suscribirse. No te olvides que también tengo un canal de vlogs de comida. Que están súper, súper, súper padres. Te invito a que veas unos cinco. Y así de esos cinco no te gusta ninguno. Entonces es porque de plano no te da el video tú. Pero pues si te gustan, suscríbete también, por favor. ¿Por qué no? Y bueno, ya ando súper acelerado. Creo que mejor voy a dejar este video hasta aquí. Porque si no, yo podría platicar con ustedes todo el tiempo. Pero no se trata de eso, ok. Nos vemos aquí en el próximo video. En lunes para amanecer en martes. O martes para amanecer en miércoles. Como lo estoy haciendo en esta ocasión. Pero te juro que ya voy a estar más a pendiente y más. Más así como atento a mis cosas. Que soy un desobligado de lo peor. Te mando un abrazo. Chao.